Buenas tardes, mi nombre es J.T.N.A. Chema Guzmán. El pueblo huidárica cree en cinco lugares sagrados, principalmente. En San Blas, Nayarit, que alaba el mar y los manglares que existen por esos lugares. En el Durango, el Cerro Gordo, que allá existen pinos, encinos y otras vegetaciones. En Chapala, Jalisco, que son lagos y lagunas. Y en Miricuta, que es un lugar desértico, varios lo conocen. Y en el centro del pueblo huidárica, que es Tecata, que está compuesto de barrancas y ríos. ¿A qué voy con esto? Son cinco lugares en distintas vegetaciones. Barrancas, manglares, lagos, desérticos. Quizás puedes decir que el pueblo huidárica cree en todo lo que está compuesto en el mundo. Nuestro globo de tierra, está compuesto de agua, de mares, de tierra, de manglares y de todo. De eso cree el pueblo huidárica, por eso siempre se ha mantenido con una unión, con una forma de organizarse su propia cosmovisión, su propia forma de regirse en sus lugares de origen. En esta ocasión, hace cinco años, tenemos estos problemas que ya varios lo antecedieron, lo comentaron, de las minas, de privatizaciones de otros, de aguas. Yo creo que para enfrentar esto, necesitamos estar unidos todos, toda la humanidad. Ya no vamos a decir que nada más el pueblo huidárica, sino todos los seres humanos, porque somos parte de todo esto, de todo este ecosistema, de todos estos lugares sagrados que cree el pueblo huidárica y lleva sus ofrendas año por año a esos lugares que nosotros, nuestros ancestros nos enseñaron para creer en eso. Pues en lo posterior, tenemos una organización ya hoy en la actualidad con todos los compañeros que se dieron. Yo creo que nosotros, tanto como pueblo huidárica, tanto como ejidatarios del antiplame potosino, todos unidos y todos los demás que quieran colaborar para la defensa de nuestros lugares sagrados, para la vida, para el agua, para el aire, que no contaminarlo y así mismo tener una vida sana. Eso es lo que les quiero compartir, compañeros. Gracias.